¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje con ojos profundos y maquillaje glamuroso y bueno espero les guste la verdad porque a mí sí me gustó voy a estar utilizando estos tape así como son unos parchecitos que la verdad sirven mucho yo los compré por ebay y me gustó porque como son grandes yo los corté para poder utilizarlo en los dos ojos y utilicé los dos la verdad uno en cada uno porque se me hizo mucho más fácil y más práctico y de una manera que también me va a durar más tiempo también porque vienen pocos cuando yo los compré lo voy a estar pegando aquí para que más o menos saber hasta dónde voy a llegar con mis sombras para no pasarme de más estaré utilizando esta paleta creo que se llama Tartelé Tartelé, no sé no chicas, discúlpame la pronunciación pero yo no la entiendo muy bien esta paleta pero puedes utilizar cualquier sombra que sea neutral hoy día quería hacer mis ojos así como que un poco profundos y voy a estar utilizando una sombra marrón pero vamos a agarrar poca cantidad para que no se vea así súper marcado, súper oscuro quiero un maquillaje que tal vez se pueda utilizar para el día voy a estar utilizando también este color que es un poco más claro y lo voy a estar poniendo un poco como aquí encima y me gustó porque se veía bonito el color de la misma paleta voy a tomar esta sombra marrón que es mucho más oscura y la estoy utilizando con la misma brocha como pueden ver y la estoy aplicando un poquito más abajo esto lo que nos va a ayudar va a ser a que hagamos el ojo un poquito más profundo vamos a marcar un poquito lo que es la parte donde está el huesito de nuestro ojo vamos a sentir más o menos con la brocha y hasta ahí vamos a estar marcando ahora en el párpado móvil voy a estar utilizando una sombra que sea clara como para que resalte ese párpado móvil y la parte donde está oscuro puede verse como una profundidad eso va a ser también nuestros ojos profundos ahora voy a estar utilizando la otra sombra y lo que voy a hacer es como que difuminar un poquito la sombra clara para que se vea ese contraste mejor y no se vea así como que de frente de claro pasa oscuro entonces vamos a difuminar esa parte luego tomamos un poquito de la sombra café y vamos a retocar un poquito las sombras oscuras luego vamos con el delineado yo estoy utilizando este de NYX que es un delineado mate que la verdad me gusta mucho y para esto me sirvió bastante estos parchecitos porque hice de afuera hacia adentro lo que me gustó fue del delineado fue que de la parte de adentro lo hice bien finito y luego lo fui haciendo más gordito el delineado la verdad que a mí sí me gustó el delineado de esta manera porque se veía como que algo así como más sutil el delineado y no se veía así como que tan dramático pero ya tú lo puedes hacer como tú quieras la verdad en la línea del agua decidí aplicar lápiz blanco puedes utilizar un tono así como piel o también puedes usar uno que sea blanco yo decidí esta vez utilizar un lápiz blanco este es de MAC pero puedes utilizar cualquiera que tú tengas también estoy utilizando mi máscara de pestaña en esta ocasión utilizo una de Maybelline y esto lo vamos a hacer todavía así en sí mitad con el parche para que no se vaya a ensuciar y se vaya a pasar algún detalle voy a estar utilizando también estas pestañas que me gustaron mucho que se llama Cleopatra pero para eso vamos a retirar estos parchecitos y vamos a poner las pestañas postizas estas pestañas postizas me gustaron mucho para este delineado creo que ayudaron muchísimo y se veía muy bien el maquillaje luego vamos a estar aplicando bastante máscara ustedes saben que a mí me encanta pasar bastante máscara en las pestañas chiquitas porque tengo unas pestañas súper enanas así que me encanta esta máscara de pestañas en el hueso de la ceja voy a estar aplicando cualquier sombrita que sea cremita o un tono piel en el lagrimal decidí utilizar un iluminador y este va a ser de OPV si no tienes una brochita chiquita no te preocupes puedes utilizar un hisopo o cotonete como le quieras llamar y solamente a toquecitos vamos a estar aplicando en el lagrimal aquí tú puedes graduar la potencia que tú quieras si tú quieres algo más llamativo lo puedes hacer puedes hacer como para un maquillaje de noche lo puedes hacer mucho más llamativo lo que es el lagrimal pero me encanta a mí utilizar los iluminadores en los ojos como yo quiero hacer el maquillaje glamuroso decidí utilizar mi iluminador lo voy a estar utilizando en varios puntos del rostro y también lo utilicé en el cuerpo voy a estar utilizando este labial que me encantó que es de MAC es un labial así como que naranja bien potente y la verdad me gustó muchísimo este labial pero ustedes lo pueden cambiar claro que sí eso sería todo mis chicas espero que les haya gustado este maquillaje a mí me encantó y bueno no te olvides de regalar un dedito arriba si te gustó este maquillaje también puedes compartir el video y también puedes suscribirte si es que no estás suscrita puedes dejar tu petición si es que gustas bueno chicas nos vemos hasta la próxima y gracias por verme bye bye y y y y y y